Estamos con Iván Iberico, el pido un aplauso para él, porque mañana hay un super evento, Iván. Mañana tenemos el link FC16, Estados Unidos versus Brasil. Yo, 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 Pablo, Pereira y Ben Reiter. Ben Reiter está invicto acá en Perú, nadie le puede ganar, ya peleó con Aspe, ya peleó con, con, este, ¿con qué más? Con Yarson Mora, ¿no? Vinicio. Vinicio, a todos les ha ganado. Invicto. Eso de viol invicto me interesa. Se le ha traído un asilero serio, ¿verdad? Para, serio. ¿Cómo es grande todo el mundo? ¿Usted ha venido a ganar, señor? Entonces, ven, ven para ganar. ¿La luta? Sí, está, lo está demostrando otras balas aquí en Pedro. ¿Qué miedo? Y una sonrisita, una sonrisiña. Ben Reiter, este, ¿cómo, cómo ve la pelea, Ben, para mañana? ¿Estás preocupado? El hombre está, lo veo fuerte, ¿ah? Sí, está fuerte, ¿no? Hola, Ben. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Hola, Ben. Ya comienza coqueteo, ¿no? Sí, es fuerte, todos. Es un, eh, un empeñador para un, yo también preparado y vamos a ver un poco tiempo. Antes de ir al careo clásico y todo, el evento es mañana en el Rosedal, ¿no? A las 8 de la noche comienza, ¿está bien? No, va a empezar a las 10 de la noche por el partido para que la gente, si sale contenta o amarga, se va a... Igual se va a la Rosedal. A las 10 de la noche en el Rosedal, en la Plaza Mayor de Surco. 9 peleas profesionales, el fondo Pereira con Ben. ¿Pueden comprar las entradas en el mismo Rosedal? En el mismo Rosedal, en el mismo Rosedal. Perfecto, Iván. Para irnos nomás, por favor, la clásica miradita, no sé si... ¿No? Miradiña, miradiña. Careo. Sí, sí, sí. Que se quite, que se quite, que se quite. Tú, Poliño, amiguinho. Que se quite. Ay, puta, qué miedo. Mañana, mañana a las 10 de la noche. Primer plano, por favor. En el Rosedal de Surco, Inque FC 16. Ya saben, a Rosedal de Surco y a un Pablo. Y a un Pablo con Ben Rey. Con Ben Rey, tremenda pelea. Tienen que ir a Rosedal mañana. Y tremendos cuerpos. Saludos para Jekyll que está apoyando también. Y hostalikike.com. Nos vamos a un corte comercial y nos vamos a todos los gladiadores. Y ya regresamos con los últimos enemigos públicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!